Los jóvenes en México ya no confían en la clase política, le caen mal los políticos. ¿Saben por qué? Porque tienen toda la razón ustedes. Los jóvenes son el presente, están más preparados. Yo, Samuel Gurrión, me siento identificado con los jóvenes. Conozco la necesidad y la vida de estudiante. Para la presidencia municipal tienen que ir con alguien que cuando toquen la puerta se las abra y les tienda la mano. Y ese va a ser Samuel Gurrión, porque vengo de una familia humilde y he pasado y he sufrido lo mismo que ustedes sufren todos los días para ir a la escuela y vivir aquí en la capital.